Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Ser parte de una familia, compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra, un anticipo del cielo Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Nada, 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 nada hay, no hay lugar como el hogar Buenas tardes República Dominicana y el Mundo Desde ya inicia Domingo Familiar con la música de Juan Franco Los sanos consejos del otorrinolaringólogo Luis Felipe Encarnación Nuestros segmentos crecen en familia La llamada deportiva, tecnología en familia y mucho más Así inicia Domingo Familiar, démosle la bienvenida al padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Dile tú Meralda a ver si es bueno Ya estamos entrenados en esto Bueno, pobre otorrino Bueno señores, buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes Aquí, mira Meralda, bueno pues estamos aquí, no está lloviendo hoy por estos alrededores, no sabemos en Monteplata Solamente la respiración y llueve en el sur, como estuvimos en el sur estos días, vimos que la sequía es fuerte, muy fuerte, después de Asua, por allá, llegamos hasta Barahona Bueno, que aprovechen el buen tiempo de la lluvia No, pero no está lloviendo allá Porque luego llega esa sequía y entonces también es un problema De todas maneras, esta tarde es muy prometedora Dime Manuel No, que me están llamando ahí Me están llamando Va a confesar Yo no sé, pero me están llamando Tranquila Y cogí para allá No me estaban llamando Señores, discúlpenos la edad La edad, tuve la edad, hace que a veces uno salga Pero no ronco Dejaste de roncar ya No, no Dejaste Yo quisiera, todos los días Mira, mira, oye lo que te voy a decir No, pero está bien Oye, estamos saludando Pero es porque tú me estás cogiendo Porque allí va a ser mi saludo Y tú me interrumpiste Ah, sí, porque no quiere que revele la verdad Pero revela lo que tú quieras Di Casa de felicidades Eso se llama la capacidad de aguante ¿El qué? Claro ¿Qué cosas? El día a día, el ser humano Tiene que aprovechar No, porque tú sabes que ese sonido por la noche Así tan fuerte Pero, ¿cuál sonido? Oye, 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 oye Oye ahí ¿Quién es? Bueno El ronqueo Bueno, señores Lo que pasa es que él está promocionando Uno de los temas que vamos a tratar Muy importante Claro Por supuesto que después de tú tener 27 años de casada Eso, el tiempo hace que la gente se... Pero, ¿a quién te refieres, por favor? ¿A quién él quiere referirse? Porque él como que... Sí, 27 años de casada 27 años de casada No, pero ya después la gente se adapta Y de eso vamos a tratar ahorita con el experto Mira, que hemos luchado contigo para ayudarte con esa parte Te vamos a delegar a ti porque tú eres la experta para que... Tu experiencia Tus vivencias Mira, querido Tú le digas No me pongas el sombrero Pero la vivencia No Es así Muy plástica, muy tranquila Porque eso tiene características muy específicas Que la vamos a ver Y ahí nos vamos a dar cuenta Por qué la persona... Con una ligera dificultad Ay, pero está fuerte Que tú estás durmiendo cuando eso pasa Y no puedes hablar de lo que pasa Ay, por favor, no Tiene que ser la población circundante No, no somos locos Tiene que ser Cácero, el pobre Pablo Mami, ya No, no, negativo, totalmente Vamos a pedir ahorita que llamen para que vean El que pueda Ahora ¿Qué? Felicidades Es una mujer inteligente Habló con Vitico aquí Porque ponen en las paredes un aislante de sonido Unos paneles Ay, Dios Para no molestar a los vecinos Saber de televisión tiene esas ventajas Exacto Entonces, esmeralda decorando, decorando Y uno no sabía por qué Ay, señor, perdónalo Perdónalo que él sabe lo que hace Con toda investidura Ahora me desacredita en el país Mira que Dios te perdone Eso es creatividad Ay, sí Creatividad Pero poner una casa así Eso es una creatividad grande Mira, te voy a hacer una Te voy a hacer una Deja lo que sea Yo hasta donde haya cuarto Bueno, usted ahora Ay, acuérdese que usted tiene problemas No, 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 no Pero con perdón Recuerde Con perdón que ya yo no concho Ah Eso se me ha quedado Se retiró No, me retiré No, pero por eso es la colbata ¿Tiene el teleférico o algo? Me retiré, no Soy un própero empresario del volante Ajá Dejé de ser un sufrido hombre de concho Ajá Porque ahora yo soy el presidente, tesorero Ajá A invindicar a todos los choferes Ajá Y motoconchitase También No vamos a hablar fino Pero ¿cuál es la asociación? No, yo tengo Tengo que, pues ya conozco Tienes dificultades visuales Estamos dirigiendo las ocho leones ¿Las? Las ocho Las ocho leones ¿Liome? Yo entendí leones No, no, no me metes para ahí No, porque yo entendí No, no me metes para ahí Que no se sabe si te hace el agua abierta Tranquila Estamos en las ocho leones ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es la asociación de choferes liosos del metro Ay, Dios Estamos dirigiendo esa En todas las estaciones A protestar porque la gente tiene un sistema adecuado Sí, tiene un sistema organizado que va en detrimento Ustedes están en contra de eso Claro, eso va en detrimento del trabajo de uno Usted vive del desorden Sí, señor Entonces nosotros que estamos Qué vergüenza realmente Quiero también aprovechar para felicitar Con su perdón estoy cobrando los saludos Pero esas son cosas secretas que no se pudo la puesta en la producción A una niña que hoy cumple 25 años Ay, qué niña Muy desarrollada la niña La hija de Pedro Abreu Y no hay una foto La hija de Pedro Abreu Se llama Estefany No se coordinó Estefany Lucía Usted no va a cobrar esos cuartos bien Que se cobra Bueno, pues muchas felicidades Felicidades para esa niña Estefany Ya, Estefany Señor, pues me aplauden Ay, qué tal muchacho Ustedes comieron hoy Porque el domingo vinieron sin comer también Era la lluvia Pero hoy hay el sol A mí lo que me da es A mí lo que me da es Que él se queda sin aplaudir De que el que más bola pide Porque es que soy la cosa Pero mire, usted comió Y que lo veo como que está más gordito Bueno, después que yo soy empresario Que ya yo no Oye, oye, ahí con musiquitito De lo suyo a Miguel Para Jennifer Estefany Ah, Estefany Miguel, usted le puede traer cachapa Ay Miguel es un hombre que De Venezuela Él es venezolano Nacionalidad venezolana Y dominicana Señores, yo que le he tenido Dos mangos de los lechotas Pero está Esa lo come como quiera Y la cachapa también ¿Y qué le de tu muchacha? Sí, y las dos cosas Pues no me despiden de mi tema Porque verdaderamente he venido En esta tarde gloriosa y maravillosa En la que marchamos unidos Hombro a hombro Yo y eso y me gustó Ah Pero mire, escúseme Sí Contra la bota opresora Que no nos permite Que el concho se desarrolle En este país Ahora han querido poner un teleférico No han querido Ya está Sí, pero que Están amenazando Con extenderlo a otra zona Bien Y eso va en ¿Cuál es la palabra que yo dije ahorita? Detrimento En hecho, en detrimento De Ahorita oí una palabra que yo me quedé solto Usted no está para esto Porque si usted no tiene el dominio del idioma No llega Sí, sí, porque a mí me entienden Cuando yo venía entrando Y fue esa cosa Otorrinolaringólogo ¿Para qué usan palabras así tan complicadas? Hoy no se puede decir el médico que atiende la cabeza entera Y ya Puede ser No, porque se confunde con el neurólogo Entonces Esos no son temas que me compuestan Entonces El asunto es Que nosotros Tengamos Ya que Ahora piensan poner teleférico en todas partes Ajá Y entonces Pero usted se encuentra eso mal Y lo que vivamos del desorden Pero usted se encuentra eso mal Sí, yo sé Ay, Dios Porque y lo que vivamos del desorden Aorganícense Si se organizan ¿Cómo no hagamos? Aorganícense Es mejor vivir de Del orden Del orden Para ustedes Pero nosotros hemos vivido toda la vida Del desorden Y a usted no le da vergüenza Sí, pero me la aguanto Ay, Dios Y pido Yo ¿Qué es eso? Sí ¿Y pide? Sí Esto es el desordenado Es una cosa Es una cosa sencillísima Por lo que vengamos a pedir en esta ocasión Después nosotros iremos sumándole El pedimento Pero yo le quiero hacer una pregunta Sí Si no es Ya usted dijo su botella Oiga Usted viene Ahora hacen esta asociación Para ustedes Llevarle la contraria al funcionamiento del metro Ustedes no están de acuerdo Está aprendiendo Estoy aprendiendo Para eso mismo Para hacer el hijo Lo que estamos pidiendo en esta ocasión Es una cosa sencilla y no complicada ¿Qué? Y se puede ¿Y qué? Si aquí estamos continuando a eso Nosotros lo que estamos pidiendo es una cosa sencilla Pero dígame Por ejemplo Yo llego con la doña En el motor ¿Con quién usted va a llegar? Con el motor al metro Entonces yo lo que pido es Que me se permita subir al elevado Bajar con ella Entrarla y sentarla ¿Verdad? Porque así se me da la oportunidad De que en vez de 25 Dio que dame 82 ¿Por qué 82? Un número que se me ocurrió Para fuñir la paciencia Porque entonces voy a estar protestando siempre Porque cuando me dé 80 Y que faltan dos Lo mismo es el hijo Lo pide entero Exacto Entonces cuando Cuando vengan de allá para acá Nosotros vamos a tener nuestro vehículo nuevo El mío es un vehículo del año Del año 60 Sí, del año 60 Bueno, no tiene cuatro gomas ese Sí, el mío sí Que es un vehículo del año Del año 67 Que era nuevo en esa ocasión En esa ocasión fue nuevo Es un Austin ¿Verdad? Ay, santo Que si nos permitan Fajarnos Los choferes Por los pasajeros En la puerta del metro ¿Cómo que? Pelear entre ustedes Pelear entre nosotros Y entaponar los Sí Los peajes y todo Y los puentes Claro, claro Y que no le digan nada No señor Y andar con la luz esa Que le daña los ojos La ley, la ley, la ley La ley Sí, de eso La barra esa completa Exacto Que se nos permita No usar el cinturón Esa moleta Y que se nos permita Que se nos permita Y se nos respete Y hasta se nos premie En el Casandra Todavía queda el Casandra El soberano Fue un premio de eso Ajá Mire, para que usted vea Yo estoy de acuerdo Por primera vez Voy a estar de acuerdo Con usted Yo espero que sí Que después que ustedes Hagan todo eso Que peleen Y que se desbaraten Que hagan lo que vayan a hacer Pues que venga la policía Se lo lleve Lo agarre Y lo meta preso Lo tranque ¿Verdad? Sí Y entonces Para que ponga el orden Y que voten la llave Sí Entonces Que voten la llave Entonces cuando Y ya salimos de esto Porque dígame Entonces cuando usted vaya saliendo Que termine el programa Busque quien la lleve A usted que la lleva ¿Verdad? Bueno Queremos felicitar Esa medida Ciertamente Oh pero le ponen Una cantidad de luces Una cantidad de luces A esos vehículos Oye Y a la otra persona Que viene al frente O sea Esos vehículos Han sido diseñados Con un farol Que no moleste Claro Al que viene de frente O sea que si la autoridad El Intran Están poniendo las cosas En su sitio Que no se dejen llevar De que estén haciendo Rabieta Que están entaponando aquí Dañando allá Cada quien Que pague por sus hechos No yo creo que si Se están dando pasos importantes Para que el transporte Se organice Para que la gente Tenga un respiro Que verdaderamente Pueda llegar a su trabajo A tiempo Sin tantas complicaciones Que no lo vean Los choferes Como una amenaza Para ellos Sino que Se empleen a fondo Ahora busquen La vuelta Busquen otras alternativas Porque definitivamente Yo creo que El parecer Y el sentir De la población Difiere mucho De lo que Ellos realmente plantean Y eso es muy entendible Así que ojalá Que sigan Que sigan los teleféricos Y que sigan Esa posibilidad Para que Haciendo el trabajo Para que definitivamente Este transporte Deje de ser el caos Que es todos los días Claro que sí Pues vamos a cantar ¿Verdad? Porque es lo que se merece Bueno allá conectamos Con nuestro saludo musical Deje de ser el caos Deje de ser el caos Deje de ser el caos Y los ruido Pan del cielo Les dio Rompió las murallas De Jerico Y una nueva tierra Con Cristo Peleando batallas Por amor A sus pueblos libros No dudes más De su bondad Mira el amor Que Dios te da Mantén la fe Confía en él Que Dios es fiel Acuérdate Del camino Que Dios te hizo Recuerde Recuerda Que eres Su hijo Recuerda Que vive Por fe Acuérdate Del camino Que Dios te hizo Recuerde Recuerda Que eres Su hijo Recuerda Que vive Por fe Se hizo Pequeño Se humilló Y entre nosotros Él vivió Por amor a su pueblo Cristo murió Pero resucitó No dudes más De su bondad Mira el amor Que Dios te da Mantén la fe Confía en él Que Dios es fiel Acuérdate Acuérdate Del camino Que Dios te hizo Recuerde Recuerda que Eres su hijo Recuerda que Vives por fe Acuérdate Del camino Que Dios te hizo Recuerde Recuerda Que eres Su hijo Recuerda Que vives Por fe Y nunca dudes Que Dios es fiel Acuérdate Del camino Que Dios te hizo Recorrer Recuerda Que eres Su hijo Recuerda Que vives Por fe Él es Juan Franco En vivo por Domingo Familiar Si eres de los que No dejan dormir Ni al gato de su casa Con sus ronquidos No te muevas Porque luego la pausa Viene el otro ritmo Luis Felipe Encarnación Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales No le cambies No le cambies